Los dos se apoyan, la bebé es una belleza, viven y mueren por su hijita, y sobre todo se nota que hay un gran amor, y sobre todo mucha comprensión y comprensión entre los dos, y él es un futbolista que de verdad no da ningún tipo de motivo para el escándalo, para el orgullo, el rumor, nada, absolutamente bien portado, siendo futbolista, obviamente que se puede. Pero ella, pobrecita, más antes sufrió bastante. Una vez habló que su papá la había violado. Sí, mi mamá, Ana. ¿Qué golpe está que se mató? Peleándose, pero las peleas típicas de una pareja, ellos hacen que sea pública, ellos se enfrentan públicamente, parece que los dos se mandan al diablo, terminan la relación cada vez que se pelea. Una constante a la que ya nos tienen acostumbrados esta vez.